Presentamos, El Gring, es un amargado cascarrabia que desea acabar con la Navidad, muy buena película con el actor Jim Carrey. Presentamos, Vacaciones de Navidad, Clark movido por un generoso y sentimental espíritu navideño, quiere sorprender a toda su familia con una gran fiesta. La suerte no suele acompañarlo y esta vez no va a ser diferente. Una sucesión de disparatados desastres convertirá en la esperadísima sorpresa de Clark en un verdadero caos. Muy buena película se los recomiendo. Presentamos, Noche de Paz, una película diferente ya que en esta hay un grupo de mercenarios que entran a una casa de una familia rica, pero lo que no saben es que se encontrarían a un enemigo, el mismo Santa, muy buena película. Presentamos, El Regalo Prometido, Howard, un hombre de negocios que llega a través de a la clase de karate de su hijo, pero promete regalarle lo que pida para Navidad, el niño pide un turbo man al juguete más popular y deberá recorrer toda la ciudad para encontrarlo. ¿Qué hiciste pequeño cretino? Presentamos, Mi Pobre Angelito, Kevin es un niño que se porta mal noche antes de viajar a para si pierde el vuelo ya que se olvidan de Kevin se queda solo, tendrá que enfrentarse a unos ladrones que se hacen llamar, los bandidos mojados.